Ya me cabé, ya me cabé, ya me cabé I don't believe that anybody thinks the way I do about you now Aló, aló, como el señor Esquivel Opeñozamiento Esquivel Who's got the sweetest disposition One guess, guess who Who never, never starts an argument Who never shows a bit of temperament Who's never wrong but always right Who never dreams of starting a fight Who gets stuck with all the bad luck No one knows what's going on No one knows what's going on No one knows what's going on A ver, las cubanas te sacan conejos, dice por acá, pero cómo te van a sacar conejos si ahí no tiene hueso, cómo te van a sacar conejos, a menos que sea un cubano, un cubano te puede sacar conejos porque te rompe el, cómo se llama, ahí dice el hueso, pero una cubana, una cubana no se supone que te iría a sacar conejos, el que te saca conejos es el cubano, compadre, no existe fractura de pájaros, pero sí te pueden romper, te pueden romper la cadera más bien, así que ten cuidado, a ver, Esquivel Pizarro quiere conversar con usted, esos son unos cojudos, no saben hablar ningún tema, cuando he ido ya he perdido mi tiempo tres veces, hablan pura cojudez y cuando por ahí, hasta que los escucho, hablan, parecen mongolitos hablando, no dan la cara y hablan estupidez y media, o sea, deberían hacer un concurso de quiénes son los más estúpidos de YouTube, esos tipos se llevan el premio de Orba y ni siquiera dan la cara, te juro, son realmente estúpidos, yo los invito a que vean su programa, son bien estúpidos, lo único que se digan es hablar mal de otros y no muestran la cara, ¿no te imaginas qué cobarde hay que hacer para hablar mal de otro y no dar la cara? O sea, aparte de cobardes, estúpidos, tarados, voy a perder mi tiempo hermano, a mi edad yo no pierdo mi tiempo hablando de cojudo, o sea, que voy a estar por amor, así que... Este... un saludo, le tienen miedo a Carlos Piz... ¿a quién? ¿a Carlos Piz...? Bueno, sí, compadre, puta que me da miedo, la verdad que... me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo, está mal, hay que ser bien tarados para hacer... hay cada Gilberto por acá en el chat... Mira, yo te voy a hablar una cosita de ese programita donde me llaman y todo, no dan la cara, ¿cómo le va a tener miedo a alguien que no da la cara? Cuando he ido a su programa, a esa basura de Cacamán, los he barrido de ida y vuelta, no dan la cara, hablan estupideces, rajan como Magali de los demás, están obsesionados como locas con Oscar Paz y con otros, son unos cabrejos, y le voy a tener miedo a una sarta de cabrejos que no dan la cara, ¿tú crees? No puede, ya, ahí lo dejo, nada más, y su programa se llama Cacamán, o sea, ¿quién en su sano juicio se va a llamar Cacamán? No puede, o sea, hay que ser bien ignorante, en fin, vamos con todo. A ver, graba, graba, o está graba, 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 graba. Este, métale su socotroco, jaja, dice por acá, se ríe, bueno, es que la verdad, ustedes me buscan, yo les digo la verdad. Acá lo bueno, desde que ya no trabajo en ningún medio de comunicación, salvo en mi canal, es que yo digo lo que siento, y así soy yo, esa es mi forma de ser, de toda la vida, y eso que me he moderado bastante. Yo digo las cosas como son, ojo, se lo digo así, se lo digo si el tipo está delante de mí, personalmente o en pantalla, igualito, yo no soy de los que nos dan la cara, y soy de los que si quieren, si quieren, podemos hacer programa en mi canal, pero prenda tu cámara, compadre, prendan su cámara, no prenden su cámara y se creen bravos, imagínate, lo admiro, tío. Tío, entonces, bueno, lo de antifútbol tienen escasez mental, no sé si escasez, pero no se distinguen, pero cuando los escucho, no aguanto un minuto, porque hablan pura tontería, eso nomás le digo. Un tal, a ver, a ver, dice por acá, un tal tío Charlie de Antifútbol tiene una casa de, no, bueno, cualquiera que me quiera hacer un programa conmigo que me escriba, que quiera hacer, y con pantalla al aire, a ese tío Charlie que dicen, pero con pantalla en vivo en mi canal hacemos un debate de lo que quiera, cualquiera que quiera, yo le digo, Antifútbol, Calcamán, o lo que sea, cualquiera en mi canal, con cámara prendida, cara a cara, planteamos un tema y debatimos, pero con cámara prendida, y de lo que sea, en mi canal, ok, este, bueno, ya. El viento vuelve a ser como ayer, viento vuelve a ser como ayer, como aquello día, cuando yo vivía, como a mi navío, en la madre mía, como aquel entonces, cuando era un sueño, toda esa progresa, que feliz yo es, el viento vuelve a ser, la nata de mi día. Ha, ha, ha. H. Gracias.